Hola a todos, yo soy Rews y en este video les voy a mostrar mi pequeña estación de fundido y cocinado aquí llegamos a este cofre y le dejamos carbón y en este cofre ponemos todo lo que queramos fundir o cocinar y esto será succionado por estos hoppers y llegará al horno y una vez que termine de fundir el hierro será succionado por este hopper y pasará a esta hilera de tres droppers que automáticamente dejarán nuestro ítem en este cofre y aquí tenemos un diseño un poco más complejo en el cual tenemos dos indicadores de luz en este indicador de luz sabremos si el horno tiene suficiente carbón para seguir fundiendo o cocinando nuestros materiales si está apagada la luz significa que no necesita carbón y si está encendida significa que sí necesita carbón y este indicador de luz es necesario porque en este diseño el transporte de ítems no es automático vamos a ver, le dejamos algo para que funda y como ya tiene carbón lo empezará a fundir y una vez que esté listo esta luz nos indicará que tenemos cosas por subir ya se enciende, no tenemos nada en nuestro cofre lo activamos y ya tenemos nuestro hierro y no tenemos nada que subir así que se apaga esta luz los materiales necesarios para construir esta mini estación son dos cofres y un trapped chest esto para que podamos juntarlos para que puedan estar juntos tres comparadores, tres antorches de redstone, una palanca dos lámparas de redstone, un horno tres droppers, cinco hoppers trece bloques de construcción de su preferencia, el que quieran y cuatro de redstone muy bien y ahora para este tutorial vamos a empezar construyendo el diseño simple primero empezamos colocando nuestros dos cofres normales aquí y en el centro el trapped chest y debajo de estos dos vamos a poner hoppers hay que estar manteniendo oprimido ship para no abrir el cofre accidentalmente y debajo de este ponemos el horno y dando hacia el horno este hopper y debajo del horno otro más pero este tiene que estar dando hacia los droppers que vamos a poner ahorita los droppers tienen que estar apuntando hacia arriba y este lo colocamos aquí y ahora vamos a sacar una señal de este dropper colocando un comparador y de aquí vamos a hacer esta forma y poner un repetidor y de este repetidor sale estos bloques y ponemos la redstone aquí y otro repetidor y ya tenemos nuestro diseño solo falta ponerle el piso y ya podemos llegar aquí y dejar nuestro carbón todo lo que queramos cocinar y irnos y cuando regresemos ya estarán todos nuestros ítems cocinados en este cofre y ahora vamos a ver el diseño que es un poco más complejo aquí tenemos nuestro diseño base con los hoppers el horno y los droppers como en el diseño simple y ahora solo tenemos que agregarle la redstone aquí ponemos un comparador saliendo hacia allí y de allí vamos a poner una antorcha y arriba de la antorcha un bloque y luego otra antorcha y otro bloque arriba y ponemos nuestra lámpara luego esto es lo que nos va a indicar que cuando haya un ítem aquí dentro tenemos que activar nuestra palanca ahora para el mecanismo de la palanca para subir nuestros ítems ponemos nuestra palanca y debajo de esta ponemos cuatro bloques aquí luego tres de redstone aquí y un comparador aquí tiene que estar en modo en modo de substracción con esto encendido así y con esto ya vamos a poder subir todos nuestros ítems a este cofre ahora para el indicador de cuánto carbón nos queda ponemos un bloque aquí y un comparador saliendo así y aquí ponemos dos bloques así con un poco de redstone un bloque al lado de esto y una antorcha y nuestra lámpara y ahorita como no tiene carbón este está encendida pero una vez que le pongamos el carbón se apagará cuando ya este cuando empiece a bajar esto bueno me he dado cuenta que hay un pequeño problema con este diseño este cuando esta luz está encendida indica que no hay carbón aquí pero tampoco puede puede absorber el carbón porque este la antorcha que está esta antorcha que está aquí está bloqueando este hopper entonces no no puede succionar los ítems y tendremos que dejarlos directamente en este hopper si tenemos nuestro nuestro piso aquí si tenemos nuestro piso aquí tendremos que romper este bloque y acceder al hopper desde aquí y ya este ese sería el único problema que tiene este diseño por lo demás cuando pongamos algún ítem a cocinarse aquí este como por ejemplo piedra digo cobblestone cuando pongamos cobblestone aquí se empezará a coser normalmente y este cuando lo haga ya se prenderá esta luz y subiremos nuestros ítems y eso sería todo y si quieres más videos útiles acerca de minecraft como este invenciones y demás puedes suscribirte al canal y nos vemos en los próximos videos